lo que voy a mostrarles hoy es cómo reproducir las begonias es simple aunque las begonias den tanto susto la verdad que es muy simple yo como ven acá saque hojas tuve de limpieza así que saque hojas quemadas hojas lastimadas todas esas son las que voy a utilizar para reproducir hay dos formas de reproducirlas es una es simple la saque del así a ver si les muestro acá sacamos una vieron del tallo simplemente la cortamos y la metemos esa es una de las formas la metemos simplemente no usamos ningún tipo de enraizador esta es un gajito que también sirve les saco las las florcitas saco la hoja también me queda el tallito y meto el tallito ahí no importa que estén muy juntas eso no es ningún problema a la hora de sacarlas saben que es muy simple nos metemos lo que estoy utilizando es sustrato sirve el sustrato sirve la arena negra también la arena negra o sirve el abono esas son tres cosas que son muy efectivas para para que se enraicen bien otra forma es vieron le saqué el tallito planta el tallo también pero tengo la hoja que hago con la hoja la pongo y la tapó y la tapó que me quede esta partecita y la que va a unir al tallo luego de hacer esto mojo bien y tengo en aproximadamente 20 días más o menos ya están enraizadas le voy a mostrar estas están hechas de hojas fíjense están todas todas enraizadas y éstas aquí están hechas tapando la hoja fíjense en los brotecitos acá este recién están haciendo el brotecito acá hay otro cualquiera de las dos formas efectivas a mí me gusta más la de tallo por una simple razón en un mismo espacio yo puedo plantar más cantidad porque no tengo que ponerlas como la puso en este caso y taparlas que me ocupa un gran espacio sino que simplemente pongo una al ladito de la otra y tengo muchas más plantas en menos espacio que tengan mucha suerte